Señor Presidente, ha creado usted un gran problema y además es consciente de ello. El resultado es que no hay un nuevo estatuto. Lo que hay es un cambio constitucional de gran calado y lo peor es que está promovido por usted. Aquí se rompe la Constitución, el modelo de Estado que todos nos dimos y se acaba con el espíritu de la transición. Vamos a seguir por la misma línea. Las reformas razonables y España y Cataluña caminarán por la senda de ir juntos, de mejorar el autogobierno de Cataluña y no tenga ninguna duda que si usted y su grupo quiere, en esa tarea razonable también les esperamos. Si quiere contribuir, empiece de momento de dejar de meter miedo absurdamente a los españoles sobre nuestro futuro y sobre nuestra convivencia. Muchas gracias.